Esta canción es de las que se escuchan con una botella Dice Nunca se olvida la primera vez Como un filincito me puso a volar En mis sabanas blancas la quería prender Pero sus ojitos no me miran más De su vida me hizo ausente No le gustan delincuentes, no, no Es que mi vida loca, su mente no deja en paz Yo me siento perdido Con el cura partido Oh, estoy borracho y amándola otra vez Mi cuerpo sediento pide de tu piel Un deseo prohibido De ese culo prohibido Oh, estoy borracho y amándote otra vez Otra vez, otra vez Dice El Vaticano dijo amén con esas nalgotas Como Dona Mare y anda en su nota La llevo en mi mente, pero no lo nota No sale en mi cabeza y es tremenda en brota Otra, otra noche, otra La pienso entre botellas rotas Gotas, gota, gota, mota y gotas De ese vinito no quedó una gota Perdido entre la noche ando juzgándote Mueves todos mis sentidos Pregándome en los clones, consumiéndome Miren que me he convertido De su vida me hizo ausente No le gustan delincuentes, no, no Es que mi vida loca, su mente no deja en paz Yo me siento perdido Con el culo partido Oh, estoy borracho y amándola otra vez Mi cuerpo sediento pide de tu piel Un deseo prohibido De ese culo prohibido Oh, estoy borracho y amándote otra vez Otra vez, otra vez Estoy amándola otra vez Estoy amándola otra vez Estoy amándola otra vez No le gustan delincuentes, no, no 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 No le gustan delincuentes, no, no